Shakira, ¿qué es tu opinión de Semana Santa? ¿Qué yo opino de Semana Santa? ¿Qué opinas de Semana Santa? Yo pido que todo salga a la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, que todo se desea a la paz de Dios, que Dios deslame muchas bendiciones y que muchos hogares humildes, hogares de bajo nivel, alta, media, todas las personas que se vean quizás en dificultades, que no puedan disfrutar, que Dios les dé su mano sanadora y que disfruten, gocemos mucho bajo la paz de Dios. Mira, esta familia, esta familia que no van a poder hacer su bichola con dulce. Sí, que la Semana Santa pase feliz. Shakira, la bichola con dulce, la familia que no van a poder hacerla este año. ¿Qué es tu desorden a las autoridades? No, sí, van a poder disfrutar de ella, porque yo fui uno de los que di mi voto por una persona, por un buen alcalde, que yo sé que lo es, porque no tiene ni dos meses y ya está dando la cara por los barrios que lo necesitan. ¿Puede la gente darle al día? Bajo el mundo, metiéndose allí, para ayudar, colaborar y encima de todo, hacer grandes proyectos para que la seguridad del barrio y para que todos... ¿Cuál es el día de dar a la bichola con dulce este año? Sí, sin duda alguna, al día sí, porque al día me ve a mí en el tetero de sol, a cada rato se para en su jipeta, una jipeta gris que tiene, me da un abrazo, me monta, me lleva a comer y aparte me da para que yo parque mi habitación. ¿Tú vas a ser modelo de eso aquel día? ¿Tú vas a ser modelo? Claro, yo feliz y orgullosa. Ale, corazón de Shakira. Código TV te presenta la mejor programación que tenemos para ti de lunes a viernes. Empezamos desde las 3 p.m. con el CAN de la tarde, el programa más interactivo de la televisión digital. A las 6, los comentarios de Afra Lora, comentando los problemas sociales y algo más. A las 8 de la noche, prepárate a reír hasta más no poder, con el programa más divertido, Votando el Golpe. Y los viernes, se lo dedicamos a Dios, con la revista cristiana, desde las 7 de la noche. Todo esto, solo por Código TV, la voz de los que no tienen voz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!